Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y sé que os traigo un nuevo vídeo como está bien en el vídeo chicos. Hoy os traigo una nueva review, estamos de domingo, estamos de review, camiseta de Liverpool. La verdad es que está haciendo unos añazos el Liverpool. Esta camiseta es de mi hermano que últimamente está coleccionando todas las de Liverpool, todas las primeras, tiene las 4 o 5 últimas y la verdad es que es una locura. Igual algún día le traigo aquí al canal para que nos enseñe su camiseta de Liverpool porque hablo de un montón. Y bueno, vamos a hablar de la última equipación de Liverpool con New Balance. El año que viene ya Liverpool ha dejado claro que dejará de vestir con New Balance y pasará a vestir con Nike. Entonces, pues la última equipación de Liverpool con New Balance tiene que estar aquí. La verdad es que las últimas camisetas de Liverpool con esta marca son geniales, pero geniales, a mí me encantan. Y bueno, como las tiene mi hermano, pues yo no me las compro, aunque sí que tengo la última del último año de Coutinho. El verano que Coutinho se fue, esa sí que la tengo. Y mola un montón, la verdad es que mola un montón. Y además, esta es como especial, por así decirlo, porque aparte de ser la última, está firmada por el entrenador Bob Pesley. No esta mesa en concreto, sino todas las que ha sacado en Liverpool, pero que es como una edición especial. Que en este caso lo que hace es recordar al modelo que creó Umbro en la temporada 81-83, cuando precisamente ese entrenador, Bob Pesley, estaba dirigiéndolo, es decir, al entrenador. Y con él ganaron la First Division, que en aquella época era como la Premier League, la League Cup y la Charity Shield. Entonces, mola un montón, por lo que digo. Podemos ver aquí la firma del entrenador y luego también, algo que no se lo he enseñado últimamente, pero que creo que sí que merecía la pena enseñarlo, es la etiqueta. Que la etiqueta vemos la cara, con el New Orleans aquí también, y su firma, 100 años, y no sé. Y luego ya, bueno, la típica etiqueta de Liverpool, aquí tampoco tiene más. Pero, no sé, es una meseta que cuando la vi, dije, joder, qué guay. Y ha llegado muy bien. Como siempre digo, todas las camisetas que yo compro, o casi todas, el 90% son falsas. Pero todas, de verdad, todas las de Liverpool vienen muy bien. Los chinos yo no sé qué tiene con Liverpool, que las hace muy bien. Y esta camiseta, por lo tanto, está genial. Vamos a pasar ya a analizarla. Material, es lo que os estoy comentando, muy buena. Se ve un poquito grande, sí que es verdad, ¿vale? Es una talla M y se ve un pelín grande. Pero en cuanto a material, como tal, está bien. Está bien, o sea, es correcto. Las camisetas de Liverpool son muy buenas. Nos las hemos comprado de Virgil van Dijk. Y aquí tiene como para transpirar también, que esto la tiene la original. Está muy, muy bien hecha. Y luego ya contra el diseño, New Balance, esta vez, ha decidido combinar un poco lo que estaba trabajando varios años. Que era este color rojo con unas pequeñas líneas, en este caso en blanco. Hace tiempo las hizo como en amarillo. Y queda guay. Han optado esta vez por poner el escudo en amarillo, que lo estamos viendo aquí bordado. No sé si en otras versiones será pagatina. Pero yo es verdad que cuando las he visto originales las he visto siempre bordado. En dorado, amarillo, mola. Y el New Balance también en amarillo. Sin embargo, lo que sí que encontramos en blanco es la publicidad. Standard Chartered. Chartered. Vaya inglés que tengo. Y bueno, y luego las líneas, como digo, son muy finitas. Y llegan hasta esta parte. O sea, no llegan hasta arriba del todo. Sino que con el diseño que hace New Balance este, que corta aquí todas las equipaciones. En la de la Letty Club también las podemos ver. O en el Celtic Club. Pues le da un toque distinto y guay, como innovador. No sé, la verdad es que a mí me gusta. Y luego en la parte de abajo encontramos como siempre la autenticidad de New Balance. Que también mola muchísimo cómo lo hace la apagatinita esta. Y está, como digo, bastante bien. En las mangas solo podemos encontrar en este caso esta tira en... Bueno, esta sí, esta especie de tira como de unas alas en blanco. No encontramos ni parche de la Liga ni de Champions. Hubiese molado a haber comprado la versión de Mundialito de Clubes. Pero esta camiseta la compré antes. Entonces la compré para Navidad y todavía no se había jugado. Entonces pues no pudo ser. Y en la otra parte encontramos la publicidad de Western Union. Ya característica de las camisetas de Liverpool. Porque últimamente casi todas lo tienen. Y luego en la parte del cuello encontramos un cuello redondo. Con dos colores. El rojo este oscurito y el blanco. Y luego dentro, como estábamos comentando, el New Balance y la firma aquí de Bob Pesley. Perdonad por la pronunciación, pero es verdad que el inglés se me da muy mal. Y no sé, creo que es interesante lo de la firma. A mí me gusta un montón. Que la etiqueta viniese así me pareció un detallazo. Y como digo, me gusta bastante. Damos la vuelta a la camiseta. Y encontramos ya el mítico 96. Recordando al número de víctimas que hubo en la tragedia de Hillsborough. De nuevo, perdonad la pronunciación, pero es que se me da muy mal. Lo que estábamos comentando antes es que tienen como aquí una especie de raya. Y el número de Virgil van Dijkon. La tipografía en este caso de la Premier. Vemos aquí el escudito de León. Virgil. Porque se pone el Virgil. No porque esté mal. No se pone Van Dijk. Se pone Virgil. Y queda bastante bien. Y el resto de la camiseta la verdad es que no tiene más. Tampoco es una camiseta muy espectacular. Pero sí que sigue un poco la línea en la que estaba trabajando el Liverpool y New Balance últimamente. Y es una línea que a mí me gusta mucho. No sé el año que viene con Nike. Si se volverá al color más eléctrico. Ese rojo más eléctrico que se tenía antes. O se seguirá apostando por este color un poco más clásico. A mí me parece un poco más majestuoso. Un poco más señoral. No sé. Me gusta mucho este color. Y bueno. Igual han seguido trayendo camisetas parecidas. Porque al final si te fijas son muy parecidas. Pero cada año le daba un todo distinto. Y este año en este caso son estas líneas en blanco. Que creo que quedan bastante bien. ¿Qué más chicos? Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os podéis dejar vuestro like. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y dejadme en comentarios qué os ha parecido la camiseta. Cuál es el que os gusta más del Liverpool. Cuál es vuestro jugador favorito. El mío ya os lo digo que es este. Virgil van Dijk. La camiseta se la compré yo a mi hermano. Y tiene que ser de Van Dijk. Yo sé que le gusta mucho Firmino. Le gusta mucho Mané, Salah, lo que queráis. Pero Virgil es Virgil. Y poned vosotros quien os gusta más. Y como siempre activad la campanita. Dejadme también preguntas que queréis que conteste. Porque estoy haciendo preguntas y respuestas. Recopilando preguntas. Y todas las voy a contestar. En uno, dos, tres, cuatro vídeos. Los que sean. Pero las voy a contestar. Entonces preguntadme sobre camisetas. Sobre vida personal. Lo que queráis. Lo que vosotros queráis. Y yo lo contestaré. Y nada. Como digo. Espero que os haya gustado todo esto que está pasando en el canal de Juan Danseis. Y que nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.